¿Cómo va a ser la vacuna para la función renal? Riñón, vamos a meter, tú sabes que tienes dos riñones. La unidad estructural se llama nefrona. ¿Sale? Bien, la nefrona es lo que hace que funcione este riñón junto con sus, con pinches, como el glomérulo, que nos va a ayudar también a la depuración. Tú sabes que el riñón se enferma crónicamente porque no se le da un correcto, una correcta depuración de toxinas. Esa correcta depuración de toxinas básicamente son aminoácidos. Cuando la gente está consumiendo muchos aminoácidos, o sea, su proteína hace carga renal. ¿Qué sucede? Se intoxica el riñón, no hay una correcta depuración y se incrementan, como hemos mencionado a lo largo de todos los cursos que vemos, estudios, creatinina, urea, bul, etc. E, S. Necesitamos evitar esto, que los niveles se incrementen. También se pueden incrementar por próstata. Los hombres, chequense siempre el tesoro, más que andar revisándole tú desde el tiempo a la gente, puedes hacerte un ultrasonido, un ultrasonido o prostático y un antígeno. Un antígeno de próstata y ultrasonido. Con eso, la consistencia. Fíjate que, lo más barato es la exploración de la nariz. Eso es lo más barato. Se ocupa el dedo, guante y que te quede igual, ¿me entiendes? Chequina. Truco. Pero, con el ultrasonido, cuando es cáncer, le hablo respecto de cáncer de próstata, cuando es cáncer, con el ultrasonido se ve, con el antígeno que va a marcar la función. O sea, si ya la gente hace la exploración, es para saber si le mandan a hacerla. Pero cuando la gente sale con antígeno prostático arriba de 4.5, y sale también con el antígeno 4.5, y el ultrasonido, con alguna anomalía, es directamente, te van a mandar a otra parte de la oncología. Hay que tener cuidado, porque tienes que hacer los dos estudios. Porque hay gente que solamente hace la parte del antígeno prostático. Para no querer gastar 300 pesos en loco. Y en el antígeno puede ser que salgas bien. 1.5 de antígeno prostático. Y eso está ahí dentro de los parámetros. Sin embargo, no sabemos cómo está la próstata. Sabemos si está incrementado un marcador. Pero no sé la estructura como tal de la próstata. Para ver la estructura es cuando se pide el ultrasonido. Y cuando empiezas a tener problemas con la próstata, hablando de la micción, que no tienes una orina intensa, sino orinas de atriqui, como la canción de la orina de la próstata. Yo decía grandote, se hacía chiquito. Tienes infecciones recurrentes de vías urinarias. Eso es la próstata entramada. También hay medicamento. ¿Cuál es el medicamento con la próstata de aquí? ¿Infección qué? TESGEL. ¿Infecciones en el minuto? Próstata inflamada, TESGEL. Así se llama el medicamento. TESGEL. De testosterona. Uno de los medicamentos que se manda para que el tesoro lo tenga bien. Es inyectado. Estés inyectado, estén del mismo. Todos los medicamentos, acuérdate, son de GEL. De rubiofarmac. Todo es esto. Como toxicología, GEL rubiofarmac. TESGEL. TESGEL con H. Si estás usando mucho la próstata, también. ¿Quieres andar campeón? ¿Dónde estarlo? Esta se puede poner directo cuatro dedos abajo del ombligo. ¿No hay esa emoción? Cuatro dedos abajo del ombligo. ¡Pum! Para que ande también con la líbido controlada. Porque si no, al hombre le entra la andropausia. Y un hombre que camine es borobadito, nada, siempre pecho paloma. Pero va a estar feo, pero su personalidad. Feo, pero con personalidad. Y reencuarto. Reencuatro. Ahí se pone un mililitro. Ahí. Reencuatro. Treinta G por trece. Aquí arriba de aquí. Un mililitro. No sé, no sé. Lo escuché. Y eso es para la próstata. En dado caso que tengas un proceso de creatinina elevada por próstata, porque como no vas a poder orinar, tienes hasta incontinencia, sientes que estás, se te sale la pipí pues, incontinencia liscical se llama, puede ser por un proceso prostático en los hombres. Métele este tesoro aquí. Para que te lo sepas. Hay que tener cuidado, que manda siempre a ser los dos. Ahí me ha tocado casos que el antígeno sale el cuatro. Perfecto el antígeno, pero el ultrasonido, ahí marca cáncer. Por eso ya siempre se mandan los dos. Y ya cuando sale eso, directo. Tratamiento ocológico, tratamiento con el oncólogo, y ya listo, se le empieza a dar todo. Trata de sobre todo cuando eres persona joven, cuando uno es chaval, hay que tener más cuidado, porque son cánceres más agresivos, mutan más rápido. Tienes los síntomas que acabamos de ver, y te quitan la parte de la próstata, sin días de próstata, más aparte de la terminación nerviosa que va hacia la erección. Por eso muchos amigos, mejor que me carguen. Pero mi el tesoro no me lo quitas. Porque es cuestión de la vanidad. Porque el hombre siempre es su vanidad. Y por eso está feo y desgraciado, pero que le funciona. Porque el hombre así, así fue cultivado desde plebe. Yo hago pipí más largo que tú, a ver, porque así es la cultura, que tú no lo tienes, que la madre, pues el aspecto, mucha gente no se hace tampoco los estudios por ese tabú a nivel mental. El miedo psicológico, todo, toda la presión. Entonces, ¿a quién vas a estar metiéndote esquel? Para desinflamar próstata. Te va a ayudar. Hay otro llamado, Soligel, que también te ayuda. Cualquiera de los dos. Para que le des fuego a la próstata. Y para la función renal, vas a estar aplicando resuís. Vamos a estar aplicando parte de resuís, linfomioshoct. Que esté drenado. Que pasa en la insuficiencia renal, no puedes drenar esto, de creatinina urea y lo demás. Y esto ayuda a drenarlo mucho. Lo vas a aplicar ambas intramuscular. Una ámpula de cada uno intramuscular. Cada semana, cada tercer día. Acuérdate, que puede ser una cosa, es una insuficiencia renal aguda, y otra cosa, insuficiencia renal crónica. Eso lo determina la creatinina. Los estándares en México, creatinina arriba de tres, ya mucha gente te quiere dializar. Sin embargo, puedes alentarte al revés. Tienes que dejar de comer proteína, animal. Lo que ya hemos dicho ya en otra ocasión. Nada de carnes rojas, nada de esa fina. Y meterte la inyección, puede ayudarte a evitar la diálisis, pero tienes que saber, cómo identificarla. Hacerte estudios, y checar de primera mano, si el paciente orina con espuma. Si orina con espuma, estás orinando proteínas. Todos al día orinamos una vez con espuma, es un equilibrio de la función depurativa. Pero hay gente que orina con espuma, haz de cuenta que parece que le echaron el FAB ahí. Le echaste el jabón, che fabuloso ahí. Estás orinando la proteína, estás tirando. Y la nefrona se está afectando. Entonces, eso no está chévere. Entonces, así es como para la función, para la función renal. Chécate en los hombres esto. Le inyectas.